Te voy a enseñar a reciclar este material que es el cuero, la cuerina, yo tenía esta cartera que ya no la usaba más porque no me gustaba ni el diseño ni nada, así que la vamos a pintar. Le di dos manos de base acrílica, usen base acrílica, no acrílico solo, porque la base es mucho más flexible y mejor para este tipo de superficies. Después con cinta vamos a hacer así estos triángulos, figuras geométricas, muy abstracto, muy al azar, cada uno lo hace realmente como quiera, en la posición que quiera, y le vamos a empezar a pintar con más base acrílica de distintos colores y después vamos a sacar la cinta, acá los colores es totalmente personal, cada uno como quiera. Después con barniz y diluyente al agua mate, lo barnizé, le di dos manos y quiero que vean este cambio, ¿se animan a hacerlo?